BUSTETE COCO OLA BAMBU BUSTETE COCO OLA BUSTETE COCO OLA BAMBU Y que fue? Y que fue? Con Tata Japa Pa' hacerle Rankuti canking can Y que fue? Y que fue? Con Tata Japa Pa' hacerle Rankuti canking can Dogistar Dogistar Dogi Star DJ Jordan Te dije que la liga era más para ti Tú ya te metiste en la pata, madre Que se paquete, paquete, paquete Se te ganaste a la ñata Buke mal por La pipa se trancó Y el reto parece que le falta aceite Ese motor ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada ¿Y sin pena? Contra la llave Pa' hacerle Ranky de canking cango ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la llave Pa' hacerle Ranky de canking cango Bambu Dogi Star 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 Pensando que tú eres así, te faltan tus intentas Al final te volviste natin ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de Chankin' Cank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de Chankin' Cank Bambu Chapa Logistar Can, 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 can Can, 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 can logging, can, can, can Duncan, danging, danging, danging Para Logistar Y